Hola, hola. Buenas tardes a todos, en esta ocasión queremos felicitar a Juan en su cumpleaños. Felicidades para Juan, a ver, un aplauso por ahí. Felicidades. Ahora vamos a dedicar las manujitas. Arriba mi copa. Soy Luis. Felicidades para Juan, a ver, un aplauso por ahí. Mi papá. Dámelo. El día en que no naciste, nacieron todas las flores. En la mina del autismo, cantaron todos los sois. La noche amaneciendo, ya no sentía noción Lejante de mañana, el bebé amaneció Quisiera ser soñecito, pa' entrar con tu mensaje Y darte los buenos días, a tosar esto en tu cama Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Y vengarte a saludar, con la música del cielo Con las pines de flores, este día voy a adornar Por el presente cumpleaños, te venimos a cantar Felicidades para Juan, felicidades, felicidades Que me tomen muchos años, no mi compa, para que pasen bien Yo soy hermosa baile, que me va a descoberar Con mi botella me vino Y me va a dar la locación Desde los favorecitos Con mi botella me vino A ver si conmigo pierdes A ver si conmigo pierdes A ver si conmigo ya está Por eso voy a lanzar un gran Debería a ver si conmigo pierdes Y que de hecho yo me goce Y que de hecho yo me goce Y que de hecho yo me muera Y que de hecho yo me muera Y que de hecho yo me muera Y que de hecho yo me pequeas Y me de hecho yo me muera Y a las omblas que la vengan con el pleno cercano Y a las omblas que la vengan con el pleno cercano Y a las omblas que la vengan con el pleno cercano Y a las omblas que la vengan con el pleno cercano Y a las omblas que la vengan con el pleno cercano Y a las omblas que la vengan con el pleno cercano Y a las omblas que la vengan con el pleno cercano Y a las omblas que la vengan con el pleno cercano Y a las omblas que la vengan con el pleno cercano Y a las omblas que la vengan con el pleno cercano Y a las omblas que la vengan con el pleno cercano Y a las omblas que la vengan con el pleno cercano Y a las omblas que la vengan con el pleno cercano Y a las omblas que la vengan con el pleno帯 Demostrarle tu amor, un beso que besa tu hijo, que ya no recibo bien. Un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Si él quisiera su beso, ya no me encuentro aquí. Un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. ¡Vamos! 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 En tus amigos, a un hombre que va a llorar, dígale que a tu eterno, tu nombre fue conocido. En tus amigos, a un hombre que va a llorar, dígale que a tu eterno, tu nombre fue conocido, tu nombre fue conocido, tu nombre fue conocido. En tus amigos, a un hombre que va a llorar, dígale 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 que va a llorar. En tus amigos, a un hombre que va a llorar, dígale que va a llorar, dígale que va a llorar, dígale que va a llorar. En tus amigos, a un hombre que va a llorar, dígale que va a llorar. En tus amigos, a un hombre que va a llorar, dígale que va a llorar. En tus amigos, a un hombre que va a llorar, dígale que va a llorar, dígale que va a llorar. En tus amigos, a un hombre que va a llorar, dígale que va a llorar. En tus amigos, a un hombre que va a llorar, dígale que va a llorar. En tus amigos, a un hombre que va a llorar, dígale que va a llorar, dígale que va a llorar. En tus amigos, a un hombre que va a llorar, dígale que va a llorar. A ver si lo encuentro la ventana De medir a mi madre Camino de mi chihuahua Y bueno te voy a cantar Y sabete dónde estás Déjame la caja y díganme que amas tú a yo Te voy a cantar Bájalo de agua Vamos 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 Díganle unas palabras Deja papi que en baile Como? Feliz cumpleaños Díganle un poco La desconfianza es un papel único, ¿sabes? ¡Vamos! 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 ¿Sabes el mundo? Tengas pendiente Por morirme había soñado En las manos de un saliente Llevará otro gran Alucinor de su cuente A su pistola y tomar Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se reía Todo que se estaba viendo De lo que él nunca creía De lo que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que quiero la vida Levantado a un gran amigo ¡Vamos! 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 Teno venido Pu, felicito ¿Qué onda De lo que yo te que recuerdo De lo que Tengo en cara Tengo en cara Tengo en cara Como es anrufa ómla Tengo en car presidenta Tengo en carledge Tengo en caráctaro Tengo en caráctaro Tengo en caráctaro Tengo en caráctaro ¡Vamos! ¡Vamos! y y y y y y y y y Yo quiero saber, no voy a mi caña, si queramos que tome, yo soy diseño, yo soy el loco. Yo quiero saber, lo voy a mi caña, en el que soy loco. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Él es el cumpleaños ¡Ven a la Corinto! ¡Ven a la Corinto! La bala, la bala y la quieres que bailar Porque el mundo baila, se te puede disparar La bala, la bala y la quieres que bailar Porque el mundo baila, se te puede disparar Háganos una rueda, no me ruedas Háganos una rueda, tienen esta rueda Tienen esta rueda, todo mundo abajo Todo el mundo abajo, todo el mundo arriba Todo es Monterrinho, todo es Monterrinho, todo es Monterrinho. Todos tenemos bien, todos vemos abajo, todos tenemos pierdas. Para nuestro bebé, para nuestro bebé, para nuestro bebé. Hasta el cumpleaños, hasta el cumpleaños, hasta el cumpleaños, hasta el cumpleaños. ¡Mario, Iona Mullán! ¡Ay, mamá! 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 ¡Felicidades! 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 Reciba el brillo que no hay calentores Oigo este grande de la boca Aquel amoncito que supo creme Cuando buscamos una experiencia Antes que de mi cielo pueda perderme Quiero que sepas que yo no recuerdo Que tu me la culpa es de tus amores Quiero que sepas que yo no recuerdo Que tu me la culpa es de tus amores Y de mi cielo pueda perderme Quiero que sepas que yo no recuerdo Tengo miedo al perder tu cariño, el camino de cosas sin ver Al perderte no se lo crees, quitarme la vida o ponerme a beber Tengo miedo al perder tu cariño, el camino de cosas sin ver Para mí no acaba el ser oído Cuando tú ya no quieras mi amor Te verás en las nubes cantinas Quitando colombia, tomando licor Huelvo el motivo, pero a vivir en el mundo creador Pero tú ya no quieras, te verás como besos, cariño y valor Quiero que me digas un poquito de mi vida y me quedas en las nubes De pronto, no antes de ti Voy a ser demostrándote mi amor No, no antes de ti Voy a ser demostrándote mi vida y me quedas en las nubes Con los años de tu rostro Con los años de tu hermanas Una vez en las nubes cantinas Stretch', vieja y vieja Encuentra en tu camino tu nombre que va a llorar Dígale que algo es eso, tu nombre fue todo el tiempo Encuentra en tu carrera, de pueblos rica y arregla O de grandes años, tu vieja va a desprender Dígale que algo es eso, lo tanto que nos queremos vamos a darle un fuerte aplauso a Cristina como no con su familia por aquí con todos los ángeles a ver con un parqueito de ahí espérate, espérate tenemos un parqueito por aquí ¿cómo se llama? la canción ¿cómo me gusta esperando? ahí lo voy y ahí va el zapateo ¿cómo lo sale? voy a decir antes de ver a aquel amorcito que supo creerme cuando buscando una gran resiliencia antes de ver si yo no pueda perderme quiero que sepas que yo reconozco yo de él tengo cero frío y tráeme la vida con el miedo eres todo el partido puesto a mi vida en el mundo que no pero tú vienes para mí y no es todo el beso te abrime mi mano y lo que me dio es todo el mundo que no pero pronto con pasión te abrime mi mano y lo que me da y lo que me da lleno de las me da te abrime mi mano para mí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Falemón! 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 Tu hijo, ayer no me fui yo Un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Y de él quisieras un beso Y ya no me encuentro en mí Un día recuerdas al viejo No hay tanto que ir 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 D kilo yo Y ya no me fui yo No hay tanto que ir Y ya no me fones Eran como diez en guaros, nunca que el cerro adoran Ven, pero quieran, que jamás dudan ¿Por qué preguntan? Las orillas, otras que las he hecho acá Quedan piedad, miran bien, como un helado de acá Te vieron cuándo ha pasado, confiado Por ahí, por ahí, por ahí Caminón derecho acá Te vieron cuándo ha pasado Hace lo de Hidalgo ¡Ale, Juanito! Cuatro ¡Ale, Juanito! 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 ¡Ale! ¡Ale, Sonido! ¡Ale, Juanito! ¡Ale, Juanito! Salva yo, mi amor, mi casa y la belleza No juegues contigo y vienes con tu vida No te vas, te vas, te vas, te vas a la calle Y de agua y tu vida, vienes con tu vida Y de agua y tu vida, vienes con tu vida No te dijes y vienes con tu vida Eres muy orgulloso Se siente bonito, pero cuando haces un beso de rebuño Y amor Hoy me encuentras perdida, perdiendo perdida Y ya vuelto a ver con mi corazón Y con mi corazón Y en mi cuerpo de letra, mi querer mente No te llego el viento 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 Muchos ya que están llorando, que ustedes me hacen frío Paredes a las policías Voy a ocupar los enemigos, y el que será tu pierdo A liberar a los enemigos Quieras que sabes que es mío, pero es que no me doy Y se recuerdan conmigo Y no vamos a traer, vamos a estar la vez Y no va a ser ninguno Y se recuerdan conmigo, 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 conmigo Voy yo por cuál decidirme, las dos me quieren muy bien No sé lo que me aconsegan, así que me quieren bien Estoy queriendo a una rubia y a una morena también Para un amigo Mejor se puso en la voz ¿Por cuál se decide? ¿Por cuál se decide? ¿Por cuál de las niñas? ¿Por cuáles dos? ¿Cuál otra? Arrasco siento que me arrasas y me aprietas Cual si fuera con la siesta Te amo y te amo y no es verdad ¡Ándale carina! Cuando al revuelvo de mil otros pensamientos Empezan los sufrimientos porque te busco y no estás De mis ojos empieza a brotar el llanto Porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar Todas las noches cuando agarro la botella Yo te miro de llave a veras y me aprietas Todas las noches cuando al revuelvo de mil otros pensamientos Que me arrasas y me aprietas Cual si fuera con la siesta Te amo y te amo y te amo Todas las noches cuando al revuelvo de mil otros pensamientos Todas las noches cuando al revuelvo de mil otros pensamientos Y me aprietas Todas las noches cuando al revuelvo de mil otros pensamientos Que me aprietas ¡Gracias! 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 Contaré la historia, ya no se quiera bailar Todo lo conoce con el amor de Chona Todo lo conoce con el amor de Chona Tu marido dice, ya no se quiera hacer con ella Ya roba los bailes y se compró una botella Ya roba los bailes y se compró una botella Ya vengo a la banda con la primera canción Y me quiera ver el libro que busca bailado Y me quiera ver el libro que busca bailado La gente la mira y le empieza a guitar La obra bolchona, la verdad, la verdad La obra bolchona, nadie te acerque de buena La que le yo no soy, ya que tú De lo que le yo no es, de la que no De lo que le yo no es, de lo que le yo no es De lo que le yo no es, de lo que le yo no es Quiero ver el libro que busca bailar No lo sé, muchas gracias, con permiso, con permiso, muchas gracias Con permiso Marquinhos ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Con permiso! Con permiso, muchas gracias. Con permiso. Bueno, si me entiendes, ¿verdad? Hey, you're the one who instigated. You said let's go. Let's go. Let's go.